Buenas tardes, parece que se me oye, ¿no? Yo ya no sé cómo presentar a Maite, pero es la tercera, la cuarta, la quinta vez que la presento. Sí, 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 pues llevamos ya años de recorrido y vuelve a ser un placer, como siempre, tenerla con nosotros, amablemente se nos ha prestado, se nos ha ofrecido, pero no, le pedimos nosotros la colaboración. Maite Muñoz es una profesional de reconocido prestigio dentro del ámbito de la psicología y del psicoanálisis, no solo del psicoanálisis, porque voy a empezar por una esquina, habría que hablar de varias esquinas dentro de su currículum. También una de las esquinas sería la psicología de la adopción, los informes sobre adopción, que es un campo que ya ha trabajado, ha sido una de las pioneras en nuestro medio, en el trabajo sobre los informes de adopción y la importancia de los aspectos psicológicos. Desde luego ella es psicóloga, psicoanalista, psicóloga clínica, es psicoanalista del APM, también de SEPIMNA, y ha tenido varios cargos dentro de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas, donde coincidimos durante un tiempo también en funciones diversas. Y nos va a dar hoy la conferencia sobre para qué sirven los cuentos de hadas, ese es el título. Yo ya la presencié, supongo que no será exactamente igual, porque cuando vamos de un sitio a otro, pues que cambiamos aspectos. Ya estuve presente en una ocasión que impartió esta conferencia, era cosa de un año y pico, en la... lo diré, me sale el círculo. Es que estaba con el Ateneo y yo sabía que no era el Ateneo, pero cuando te encasquillas pasa lo que pasa. Y me encantó, me pareció una conferencia preciosa. Dentro de esta línea de este año, del ciclo de conferencias que llevamos en el Instituto de Psicoterapia Relacional, sobre psicoanálisis y cultura, cultura y psicoanálisis, el psicoanálisis aplicado, en este caso sería más el psicoanálisis aplicado, aspectos culturales, aunque hacemos muy a menudo la inversa, que es aspectos culturales que influyen o que tienen que ver con la evolución del psicoanálisis. Yo creo que ahí estaría más... habría estado más destacada en la conferencia del mes pasado. Se podrían decir muchas más cosas de ellas, pero yo creo que con lo dicho ya queda suficientemente acreditado, ameritado, dicen por ahí, su importancia y su valor aquí, y su justificación de estar aquí y darnos la conferencia que vamos a escuchar. Como siempre, tendremos la primera parte de la conferencia y luego tendremos un tiempo para el debate, para preguntas e intervenciones. Muchas gracias, Maite. Gracias a ti. Pues vale, vamos. ¿Qué es un cuento? Es un relato corto, una narración en prosa breve y sencilla de sucesos ficticios, expuesta de forma clara y directa, protagonizada por un grupo reducido de personajes y que tiene también una sencilla comprensión. Son parte de una tradición oral, se narraban de padres a hijos. Son tan antiguos como la vida misma y responden a la costumbre de ser transmitidos de una generación a la siguiente. Es un tipo de relato que resulta atractivo para los niños, dada la facilidad con la que éstos pueden identificarse con los personajes. Un cuento de hadas es una pequeña obra de arte literaria, pequeña por su extensión, que como cualquier manifestación artística, aspira a la finalidad de apelar al mundo de las emociones. No quedarse únicamente en el aspecto estético o de entretenimiento, sino lograr llegar al mundo interno del lector o del oyente, a las profundidades de la personalidad, al interior de uno mismo, o como diríamos los psicoanalistas, al inconsciente. La tesis que sostuvo el psicoanalista Bruno Bettelheim, que, bueno, sobra conocido su libro, el psicoanálisis de los cuentos de hadas, la tesis que sostuvo Bruno Bettelheim, con una larga experiencia en el tratamiento de niños gravemente perturbados, es que los cuentos, y especialmente los cuentos de hadas, tienen la cualidad de recoger fantasías universales en el tiempo y en el espacio, y ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que le sería imposible llegar por sí solo. El niño adquiere una comprensión y con ella una capacidad de luchar, no a través de la comprensión racional de la naturaleza, sino ordenando y fantaseando sobre los elementos significativos de la historia en respuesta a sus pulsiones inconscientes. Fantasías universales, porque en culturas muy diferentes y muy distantes geográficamente, existen las mismas versiones del contenido del cuento con diferente título. Es decir, se aborda el mismo conflicto inconsciente, aunque el cuento se llame de otra manera, y los personajes también. Y es que en los cuentos infantiles se encuentran muchas de las claves que permiten acceder a la comprensión de la infancia. El cuento de hadas, en un principio, es preferible contarlo mejor que leerlo. ¿Por qué? Porque al contarlo, también el narrador se vincula emocionalmente tanto con el contenido del cuento como con el niño que escucha, lo que da lugar a gestos, entonaciones, lenguaje no verbal, formas propias y personales de transmitir la historia que facilitan que el niño la haga suya al escucharla. Aunque son relatos anclados en la fantasía, hablan de aspectos reales de la vida, de problemas, de grandes conflictos psicológicos, pero que toman forma de situaciones cotidianas. Es la forma imaginaria que han tomado los problemas humanos, más o menos universales, pasando de una generación a la siguiente. Y esta transversalidad es lo que ha ido constituyendo el carácter de elemento común para todas y cualquier generación. Los mismos personajes han acompañado la infancia de padres e hijos y sucesivamente. Bien, érase una vez, con este comienzo de frase que queda como suspendida, se abre la puerta que da acceso al mundo de lo imaginario infantil. Un mundo érase una vez, es decir, que carece de referencias temporales, no hay coordenadas que sitúan la acción en un momento concreto, lo que lo hace ser atemporal. Es decir, un mundo érase una vez, es un mundo atemporal. Fue entonces, érase una vez, pero también puede ser ahora, y seguramente será, un mundo en donde se sabe que algo mágico va a suceder, algo lejano y remoto, tal vez en el país de nunca jamás, pero tan sorprendentemente cercano que la atención infantil queda capturada desde el principio hasta conocer la resolución del relato. Esta es una de las cualidades del cuento clásico. La acción ocurre en otro mundo, con personajes irreales dotados a veces de cualidades que no pertenecen al contexto de lo humano, normalmente duendes o hadas o ogros. Pero el entramado de la historia es tan cercano y está tan vinculado a algo tan específicamente humano como es el mundo emocional y afectivo, que el niño puede entrar en contacto directo consigo mismo paradójicamente de forma indirecta. Son los personajes del cuento con los que se identifica los que le van a conducir hacia sí mismo. Digamos que se da la circunstancia curiosa de que se puede confrontar la realidad mediante la fantasía de irrealidad o de lo irreal. El niño comprende intuitivamente que estas historias son irreales, pero no son falsas. Cito a Lewis Carroll, que dijo, Los cuentos de hadas son exploraciones espirituales y, por lo tanto, lo más parecido a la vida real, puesto que revelan la vida humana vista o sentida desde el interior. Los cuentos están cargados de hechos extraordinarios y también de momentos terroríficos. Y es que en los cuentos conviven lo delicado y lo atroz, lo tierno y lo osco. Seres generosos y amables y otros malvados y crueles. Es el dualismo esencial de nuestra naturaleza que hace que placer y dolor vayan de la mano. Amor y odio entretejidos en el mismo cañamazo. Eso es un cuento de hadas. El encuentro de un personaje candoroso y uno perverso. Es decir, el encuentro con nosotros mismos. Porque todos de niños hemos sido perversos. ¿En qué sentido? Bueno, no voy a entrar aquí a hablar, ya todos conocéis, de la conceptualización freudiana del perverso polimorfo en referencia a la sexualidad infantil. Perversos en el sentido de la atracción por lo prohibido. De querer asomarse a lugares misteriosos que atraen y a la vez inquietan. Traspasar los límites y descubrir los misterios de los adultos. Abrir las puertas prohibidas y probar los frutos negados. Desde ahí es desde donde hablo de niño perverso. Un escritor que todos conocemos, Gustavo Martín Garzo, dice que la voz de los cuentos no es una voz que amonesta o frena, sino que desafía e invita. Que nos dice, en suma, que no debemos renunciar a los sueños. Que los cuentos existen no para decirnos cómo es la vida, sino cómo debería ser. Martín Garzo. Hablemos de un poco de la fantasía infantil. Una de las características del cuento infantil es que siempre o casi siempre tiene un final feliz. El héroe o personaje con el que el niño se va a identificar se presenta inicialmente sin ningún tipo de característica especial. Nada le hace ser diferente de cualquier niño. Empleo el término niño en su sentido genérico, por no estar constantemente con lo de niño, niña. Ya. No es un ser superdotado ni poseedor de aspectos sobresalientes. Más bien, en ocasiones lo que le caracteriza es algún rasgo que podríamos calificar de deficitario. Por ejemplo, Pulgarcito por su tamaño o cualquier otro personaje que suele ser pobre y desabastecido. Pero este personaje que podría ser tan real como el niño oyente o lector del cuento inmediatamente se ve envuelto casi siempre a su pesar en alguna circunstancia extraña, incierta y a menudo peligrosa que debe tratar de resolver con sus propios recursos o, y aquí entraría el elemento mágico de la historia, con los que le son proporcionalos por personajes irreales. Las hadas, los duendes, los gigantes. Pero, ¿en qué otro lugar más que en el mundo imaginario del niño viven todos estos personajes? Son irreales, sí, para el mundo externo, pero no para la fantasía infantil. Y desde esa fantasía son recursos propios porque son creaciones propias, son constructos que hace el infante. La fantasía, que es ese juguete universal, el juguete más completo y divertido, que permite tener en la cabeza todo, absolutamente todo, y al que se le puede dar la forma y la utilidad que se quiera. Construir uno mismo el paisaje, el mundo y dar a los personajes la apariencia que uno quiera. La fantasía, ilimitada. Además es gratis y con una garantía de funcionamiento también ilimitada. La fantasía permite soportar algunas frustraciones de la vida real, proyectando a futuro logros o éxitos que proporcionarán grandes satisfacciones. Recordamos al lamentablemente fallecido Michel Hende, cuya historia interminable, el drama, la tragedia, si recordáis, era que fantasía se estaba desmoronando. La realidad se instalaba con tal fuerza que imponía fronteras y uno de los descubrimientos de esa historia interminable era que fantasía no tenía fronteras. La imaginación y la fantasía infantil tampoco. A veces se escuchan voces que se alzan contra la falta de realidad que imperan los cuentos, el exceso de fantasía o el contenido absurdo del relato. Son voces que propugnan que el niño debe tener las cosas claras desde el principio y cuanto antes sea consciente de la realidad que le toca vivir, pues mejor. Transmiten que la fantasía no aporta beneficios. Antes bien, dificulta el establecimiento de un pensamiento racional y coherente. Pero, ¿cómo podría el niño gestionar y tramitar sus miedos si no existieran los monstruos y los personajes malvados para hacerse cargo de ellos? ¿El contenido es absurdo? Sí. Pero, ¿no es completamente absurdo el contenido de nuestros sueños? El contenido manifiesto, que decimos los psicoanalistas. A pesar de ello, sabemos que el sueño, con ese contenido absurdo, el sueño es una formación del inconsciente que cumple una importante función traumatolítica. Gracias a los sueños podemos dar salida a angustias que nos atenazan. Los sueños son realizadores de deseos. A través de ellos podemos elaborar conflictos enquistados y configurar una vida psíquica razonablemente saludable. Los sueños y los cuentos infantiles tienen muchos elementos comunes. Ambos son vía regia al inconsciente. Recordad que Freud decía, ¿no?, que los sueños eran la vía regia para acceder al inconsciente. El sueño es personal. Es una producción onírica que solo puede interpretarse y entenderse en el contexto emocional, afectivo e histórico del soñante. Es su propia vía regia. El cuento tiene una dimensión colectiva, pero el niño lo incluye en su inconsciente y lo vincula con sus deseos, con sus temores, sus anhelos, sus angustias. Hace suya la historia del cuento y conecta con sus registros profundos, con sus niveles internos de los que no es consciente. Por eso, desde aquí también, el cuento es una vía regia al inconsciente. Proporcionan los cuentos ayuda psicológica, dado que tratan de conflictos infantiles comunes y universales. No solo es el problema lo que se presenta en el cuento, sino también las sugerencias sobre cómo resolverlo. El relato comienza con una situación real y de alguna manera problemática. El personaje se desenvuelve en un entorno conflictivo, adverso, generalmente se encuentra en una situación que exige que tenga que llevar a cabo alguna tarea y debe salir airoso de la situación. El cuento es terapéutico, porque el personaje, en un contexto clínico sería el paciente, el personaje encuentra sus propias soluciones. El cuento de hadas no tiene como función proporcionar una información útil acerca del mundo externo, sino de los procesos internos que tienen lugar en el sujeto. La frecuencia con la que en los cuentos aparecen escenarios tales como bosques tenebrosos, cuevas oscuras, sótanos ocultos y subterráneos, no son otra cosa que metáforas del inconsciente, esa instancia psíquica regida por el ello, instancia que también es oscura y desconocida para el ser humano, pero a la que se puede acceder mediante el proceso analítico. El contenido del inconsciente es a la vez oscuro y evidente, desconocido y familiar. No deja de hacerse presente en nuestra vida cotidiana mediante sus manifestaciones, como todos sabemos, en forma de lapsus, actos fallidos. Los lugares lejanos, remotos, extraños de los que nos habla el cuento podrían considerarse referencias al viaje al interior de uno mismo. Al fin y al cabo, aunque las palabras sean las mismas para todos los niños que las escuchan, la representación mental y aquello que sugieren es única y propia y diferente para cada niño, en función de cómo es su propio inconsciente. Y el relato ayuda a expresar a través de la fantasía las pulsiones inconscientes. Los cuentos enriquecen la vida del niño y le prestan una cualidad fascinante, precisamente porque no sabe de qué manera ha actuado el encanto de dichas historias en él. En los cuentos de hadas, los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados por los personajes de la historia y por sus hazañas. Ayudan a luchar con los problemas psicológicos provocados por el crecimiento y también ayudan a ir integrando la personalidad. Abordan los problemas básicos de la vida y particularmente los inherentes a la lucha por alcanzar la madurez. En este sentido, comentaros que la medicina tradicional hindú ofrecía un cuento que diera forma a un determinado problema a la persona psíquicamente desorientada para que la persona meditara sobre el cuento que le proporcionaba el santón. Son una obra de arte literaria comprensible para el niño y como en todas las obras de arte, el significado profundo será distinto para cada niño e incluso para el mismo niño en diferentes momentos de su vida obtendrá diferentes significados sobre la misma historia, según cuáles sean sus intereses y sus necesidades en ese momento. Enseñan poco los cuentos de hadas sobre condiciones específicas de la vida en la moderna sociedad, pero se puede aprender mucho sobre los problemas internos de los seres humanos y sobre las soluciones correctas a sus dificultades en cualquier sociedad. El niño necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en este mundo complejo precisamente porque su vida a menudo le desconcierta. Necesita ideas de cómo poner en orden su casa interior, comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse también con lo que sucede en su inconsciente. Y los cuentos le hablan sobre fuertes impulsos internos de un modo que puede comprenderlos. Son impulsos, emociones, sentimientos, angustias que afectan al personaje del cuento, pero con el que el niño se ha identificado pudiendo entonces hacer suyos los afectos, conectándose con ellos sin sentirlos extraños o ajenos a sí mismo, lo que permite la posibilidad de poderlos procesar psíquicamente y desactivarlos de toda carga de angustia. En otras palabras, si el personaje del cuento puede resolver el problema, ha sido capaz de vencer al ogro, de encontrarlo perdido, de rescatar a la princesa o de engañar a la bruja, el niño también podrá vencer a su ogro interno a través de sus aspectos sanos y estables. Los cuentos se toman muy en serio los problemas y las angustias básicas de la existencia humana, tales como la necesidad de ser amado, el amor a la vida y el miedo a las pérdidas. Perder el amor de los padres, el abandono, la carencia, en última instancia, el miedo a la muerte. Los cuentos parecen sugerir la posibilidad de poder vivir eternamente. Esto viene dado por la habitual fórmula de terminar los relatos de fueron felices y vivieron para siempre. No se trata de engañar al niño haciéndole creer que es posible tal circunstancia, sino que se introduce el estímulo de la satisfacción que produce poder establecer vínculos fuertes, estables y sólidos con otro. Vínculos que dan lugar al sentimiento de estabilidad emocional, de seguridad en la vida y disipación de las angustias de pérdida y separación a través de una verdadera relación interpersonal. Todo lo que los cuentos dicen lo hacen mediante lenguaje simbólico. El niño que está familiarizado con los cuentos de hadas comprende que estos le hablan en el lenguaje de los símbolos y no en el de la realidad cotidiana. El lenguaje simbólico, el mismo también que en los sueños, es el recurso que permite expresar detrás de la sencillez de los cuentos la complejidad de las emociones humanas. Viejos castillos, oscuras cuevas, bosques impenetrables, habitaciones cerradas en las que la entrada está prohibida, son las fórmulas por las que puede ponerse al niño en contacto con sus más inconfesables deseos y secretos. El contenido del inconsciente solo puede hacerse accesible a través de los símbolos. El simbolismo del lenguaje permite entrar en contacto con lo simbolizado sin tener que nombrarlo. Y el niño no puede hacerse cargo de su pulsionalidad ni de sus deseos imperiosos de forma directa, pero sí puede gestionarlos, estos deseos, y sí puede tramitar sus urgencias internas si se presentan convenientemente disfrazadas mediante la simbolización. Por otra parte, la capacidad de simbolizar es la capacidad de acceder a un nivel intelectual superior al del pensamiento concreto, estimulando y propiciando el desarrollo del pensamiento abstracto que, como todos sabemos, es uno de los indicadores de progreso intelectual. Cuanta más capacidad de simbolizar tenga un niño, mayor será su capacidad de jugar y, por lo tanto, de expresar y dar salida a su conflictividad. Y mayor será también su capacidad de despegarse de sí mismo y salir al mundo. Y no hace falta decir que cuando un niño no puede acceder a la simbolización, el niño que no tiene capacidad de simbolizar, pues es un niño severamente perturbado. El conflicto envidioso, muy tratado en los cuentos. En general, los padres siempre pensamos que nuestros hijos no son envidiosos y que debe evitarse cualquier manifestación de la envidia. La envidia está relacionada con la hostilidad y genera fantasías y deseos agresivos hacia el objeto o sujeto envidiado. El que envidia siente que tiene una carencia y una falta de origen narcisista. Si recordamos a Melanie Klein, una de las primeras psicoanalistas y además fue la primera que se aventuró, como sabéis, a tratar psicoanalíticamente a niños, ya sabéis que Freud decía que no era posible analizar niños que no tenían suficiente historia como para poder ser abordados psicoanalíticamente. Pero bueno, ella decía que la envidia está presente desde los primeros momentos de la vida. El pecho bueno que alimenta e inicia la relación amorosa con la madre es para el niño el representante del instinto de vida. Es la primera relación objetal que se establece en la vida y esta relación se construye a través de la percepción que el bebé va organizando en función de ese objeto ajeno a él mismo pero que colma todos sus estados de necesidad y calma sus ansiedades. Pero ese objeto bueno también es percibido como malo cuando no se hace presente al deseo del bebé. Es el objeto, el poseedor de todo lo que el bebé necesita para sentirse bien y es por lo tanto objeto de envidia. Es lo que llamamos envidia primaria. Cito a Melanie Klein, dice la envidia contribuye a las dificultades del bebé para estructurar un objeto bueno porque él siente que la gratificación de la que fue privado ha quedado retenida en el pecho frustrante cuando no está a su alcance. La envidia entonces que según Klein opera desde los comienzos de la vida es la responsable de las fantasías destructivas del bebé tales como puedan ser dañar los contenidos corporales de la madre hacia ese pecho bueno cuando gratifica y es fuente de placer y bienestar pero malo cuando está ausente y produce frustración. Así pues, la primitiva vida emocional se caracteriza por ser una experiencia de continua pérdida y recuperación del objeto bueno y tranquilizador internalizándose así la figura materna que da lugar a la adquisición de lo que llamamos confianza básica. Bueno, de todos conocidos que esta es la dinámica del bebé en sus primeras relaciones objetales, ¿no? En el encuentro con el objeto bueno o malo cuando está ausente. La envidia entonces es uno de los primeros sentimientos causantes de malestar y es generador de otros tales como la frustración, la rabia, la hostilidad. Son profundos conflictos internos provenientes de sensaciones muy primarias, arcaicas y caóticas. Ancladas en la primera relación afectiva que se establece en la vida. Sensaciones ligadas a la percepción de que el otro, o sea, el objeto, la madre, el bebé no lo percibe en los primeros momentos diferenciado y distinto de sí mismo, sino que en los primerísimos y precoces momentos de la vida es vivido como una única corporeidad. El bebé no es capaz de establecer los límites entre dónde termina su cuerpo, dónde empieza la madre, no diferencia límites entre los cuerpos, pero el objeto sí es un otro diferenciado con vida autónoma, propia, y esto produce angustia y produce miedo ante la posibilidad de perderlo. Estos temores inherentes a la propia naturaleza humana que generalmente la literatura moderna, infantil, ni siquiera plantea, pues se prefiere pensar que todos somos buenos por naturaleza, sí, sí están planteados con toda su crudeza en los cuentos de hadas. Los niños que envidian, sienten celos y rivalidad fraterna, a menudo pueden vivirse a sí mismo como unos monstruos, como el niño malo que podría perder el amor de los padres, lo que puede generar mucha culpa. Culpa que se alivia cuando se ve representada en el cuento. Los celos y la rivalidad no son solamente con los hermanos, también es con los padres. La niña fantasea con ser pareja de su papá y poder tener hijos suyos y el niño fantasea vencer y derrotar al padre conquistando así a la madre. El progenitor del mismo sexo es envidiado porque es el que posee al otro progenitor que es a su vez el objeto de deseo. Es lo que llamamos el conflicto edípico, como todos habéis podido... El conflicto edípico es un proceso no solo normal sino necesario para una resolución favorable del desarrollo infantil. Es uno de los ejes que sustenta la organización psíquica, la estructura de la personalidad. Este conflicto está presente simbólicamente, claro está, en muchos cuentos. está simbolizado cuando el héroe del cuento el niño mata al monstruo símbolo del padre para liberar a la princesa madre o cuando la heroína la niña que lee el cuento o escucha el cuento tiene que verse enfrentada a la malvada madrastra que se ha apropiado del deseado padre. Cenicienta es el cuento que mejor expresa las experiencias internas de angustia ante la rivalidad fraterna si recordáis el cuento. Yo he encontrado 345 versiones diferentes del cuento de Cenicienta en distintas culturas y en distintos espacios. La madrastra que yo digo bendita, bendita madrastra la madrastra si cabe es el personaje más denostado y rechazado en los cuentos es malvada frívola envidiosa y lleva a cabo un auténtico maltrato hacia la protagonista del cuento que en su polo opuesto es bondadosa dulce y sufre abnegadamente Cenicienta sin ir más lejos la madrastra solo busca la aniquilación de la hija de un padre que nunca está presente en la historia se sabe que hay un padre pero nunca está es un padre que tampoco está presente en la cabeza de la madrastra esto es muy importante la escena aparece siempre como una relación dual sin triangulación en un conflicto directo entre madrastra y jastra sustitutos evidentes de madre e hija como veis no aparece triangulación edípica por ninguna parte sin renunciar a las referencias inconscientes que este duelo pueda llevar a pensar en el conflicto edípico pienso también que la madrastra es el personaje que posibilita hacer una disociación entre los dos aspectos de la figura materna y poder vivir sin culpa este conflicto o sea se trata de disociar o separar a la madre buena que gratifica y conma de placer esto es la madre preedípica de la madre mala que frustra y niega el acceso al padre al padre que la niña ha investido en su fantasía edípica huelga decir que la madre mala es la madrastra claro cuando para la niña la relación con su madre es complicada y difícil de manejar pues puede venir en su ayuda la figura de la perversa madrastra que se hace cargo de todos aquellos aspectos contradictorios y generadores de culpa es una disociación de los aspectos malévolos de los bondadosos y poderse sentir así protegido con estos últimos toda la hostilidad se deposita en la madrastra y tanto el niño como la niña pueden dar salida a su agresividad sin culpa rescatando además a la madre buena de su rabia y sus deseos destructivos el hada madrina es otro personaje de los cuentos antagónico a la madrastra que siempre está en algún lugar indefinido normalmente por ahí volando aparece la madrastra no la madrastra está en su castillo está mirándose al espejo está bien el hada madrina anda por ahí pero siempre está atenta a las desventuras de su protegida viene a ser el recordatorio de que el bien y la bondad están por encima de los malos sentimientos probablemente por eso es por lo que suelen aparecer siempre volando frente a la madrastra que tiene los pies bien asentados así pues la típica disociación que los cuentos hacen de la madre en una madre buena que casi siempre ha muerto porque también claro hay una madre esta es una madrastra luego hubo una madre pero esa ya una madre buena y una malvada madrastra es muy útil es muy útil el cuento sugiere la manera en que el niño tiene que manejar sus sentimientos contradictorios sirve para preservar y conservar una madre totalmente buena y permitir la cólera hacia la madrastra cruel sin dañar ni poner en peligro la bondad de la madre real evitando una culpabilidad que podría interferir en la buena relación con su madre permite al niño obtener lo mejor de dos mundos distintos puede disfrutar de las fantasías de venganza frente a la madrastra o padrastro sin sentir culpa ni miedo respecto al progenitor real en ocasiones se escucha hablar también de cuentos o mitos se habla el mito de Caperucita el mito de Blancanieves alcanzando así tales personajes la categoría de mito o personaje mitológico esto es así ¿cabe equiparar un cuento de hadas con un mito? yo para responderme a esta pregunta fui a buscar respuesta a la que para mí es la fuente más fiable y rigurosa sobre mitos y mitologías fui a consultar al profesor Carlos García Hual en su diccionario de mitos el profesor García Hual dice que un mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y paradigmática de unas figuras extraordinarias héroes y dioses en un tiempo prestigioso y esencial así lo define el profesor García Hual es un relato memorable de interés colectivo y se fundamenta en su función social los mitos aclaran revelan y cuentan lo que está por debajo de lo aparente y con sus historias dan sentido siempre en clave simbólica al mundo que nos rodea hablando de los grandes enigmas y proponiendo explicaciones a la naturaleza humana bueno esa es la función de los mitos ¿no? también ordenar el caos y tratar de encontrar respuestas a los enigmas si no son lo mismo los mitos y los cuentos tienen bastantes elementos de toque yo señalaría como elemento funcional destacado del mito sobre el cuento la función social del primero el mito claramente tiene una función social teniendo el cuento un carácter y una utilidad creo que más directamente ligada a lo psicológico personal bueno ya voy terminando las reflexiones que acabamos de hacer están dirigidas hacia el campo de la psicología en tanto resultan útiles para un mejor manejo de los conflictos emocionales del niño que representados y simbolizados en los personajes del cuento se desactivan de la carga de angustia y facilitan la elaboración interna por el propio niño pero no quiero dejar de exponer a la consideración de todos otro aspecto que también me parece que pueda ser importante volviendo a la pregunta inicial ¿para qué sirven los cuentos de hadas? ¿para qué sirven los cuentos en general? parece sencillo responderse a esta pregunta diciendo que bueno pues sirven para ser leídos ¿no? son literatura pues para ser leídos pero ¿para qué sirve la literatura? para leer la literatura sirve para leer y la lectura sirve para distanciarnos de nuestra naturaleza primaria y visceral sujeta a demandas pulsionales y poder acceder a un registro humanizante que pone a nuestro alcance los recursos necesarios para no quedar atrapados en lo primario los libros ayudan a entendernos a conocernos a entrar en un mundo imaginario o en muchos mundos imaginarios y reales pero que pueden tener en nosotros tanta o más influencia que la realidad de lo cotidiano la palabra las palabras son el puente entre el yo y el no yo es decir entre el mundo interno y el mundo externo haber accedido a un sistema simbólico que llamamos lenguaje es lo que nos identifica como a humanos porque el lenguaje permite la comunicación y el intercambio la racionalidad de la que estamos dotados ha sido capaz de organizar todo un sistema de símbolos que sirven para representar otras cosas Freud dijo que una función mental primera es la de representación cosa y en un estadio posterior y superior también es la representación palabra y con esto construimos el discurso pero algunos pensadores dicen que no es suficiente que lo que nos caracteriza como humanos no es sólo la utilización del lenguaje sino la utilización del lenguaje para narrar historias cuentos y dar así sentido al caos cito a José María Merino es un autor que investigó profundamente sobre relatos leyendas y cuentos de todos los tiempos y dice que somos el homo sapiens porque somos el homo narrans el relato sirve para que no se pierda del todo lo vivido en el fondo es una manera de oponerse a la muerte una salvación si fuésemos inmortales quizá no contaríamos historias esto también lo dice Landero Luis Landero y tomando también una cita del profesor Rubio Tobar de profesor de filología románica de la Universidad de Alcalá de Henares en un artículo titulado La lectura y la vida en un apartado de este artículo sobre la tiranía de lo útil dice que leer libros de cuentos no sirve para nada no es útil solo vale para la formación solo vale para saber contarse la vida o sea total nada nadie va a solucionar su vida por ser un buen lector pero pasará mejores ratos disfrutando de un buen libro y un cuento de hadas ayuda a los niños a comprenderse mejor a sí mismos además cuando en la infancia hay cuentos de hadas en la vida adulta habrá libros los cuentos de hadas sirven para transformarse posteriormente en libros en libros de cuentos aunque ya no sean cuentos de hadas o en libros de filosofía novelas ensayos poesía y recientemente oí también a Juanjo Millás decir algo muy parecido decía ¿por qué leemos y por qué escribimos? pues sencillamente para poder entender para poder entender el mundo y poder entendernos a nosotros mismos bueno con esto finalizo esta exposición teórica y luego yo tenía aquí si queréis bueno un material clínico relacionado claro con lo que acabo de exponer de un niño un paciente ya lo vi hace tiempo sí bueno pues ahora ya cambiamos nos metemos en la clínica y os di un cuento los padres de Lucas un niño de seis años consultan por la conducta oscilante de su hijo que generaba un sentimiento en ellos de desconcierto e incomprensión sin saber a qué atenerse en el trato con el niño tanto era un niño dócil incluso retraído e inhibido como estallaba en accesos de cólera e irritabilidad con los que no sabían cómo manejarse y se encontraban desbordados cuando Lucas mostraba su impulsividad y sus dificultades de autocontrol en el colegio presentaba numerosos problemas de conducta su nivel de atención y de concentración para la realización de las tareas escolares era muy escaso en ocasiones nulo lo que dificultaba su aprendizaje y creaba frecuentes problemas de convivencia con el grupo escolar no tenía incorporada casi ninguna disciplina en el acatamiento de normas era agresivo se mostraba agresivo con los otros niños especialmente con las niñas Lucas había sido adoptado con algo más de dos años y medio cuando llegó a la casa de sus padres proveniente de la institución donde había estado acogido tuvo algunas conductas que hacían pensar en un trastorno severo presicótico algunas conductas como autobalanceos una inexpresividad afectiva una mirada así perdida bueno pero fueron remitiendo conforme se fue instalando el vínculo familiar y Lucas pudo empezar a integrar relaciones objetales continuadas y estables a pesar de que el padre debido a su profesión debía pasar a veces largas temporadas fuera del hogar la madre era profesional del campo de la salud y desde el primer momento inició una relación con su hijo no exenta de algunos aspectos adhesivos y simbióticos era una mujer afectuosa y cariñosa pero excesivamente apegada al niño porque según decía trataba de compensar las ausencias del padre y sobre todo las carencias que había que había padecido Lucas en los primeros momentos de su vida el vínculo de Lucas con su madre pareció ofrecer un nivel de conflicto más alto que el que estableció con su padre a pesar de la discontinuidad de la presencia del padre hay que destacar que una de las cuidadoras de la institución en la que estuvo acogido hasta que se produjo la adopción había establecido una relación cercana y cariñosa con el niño podría decirse que la cuidadora llevó a cabo con Lucas funciones de maternaje yo de inmediato pensé que Lucas no sólo había sido objeto de una separación y pérdida precoz es decir de la madre biológica sino de dos también la cuidadora lo que suponía una situación traumática doblemente intensa así pues parecía que Lucas tenía que elaborar un doble duelo había sido valorado en algunos gabinetes médicos y psicológicos y aunque no había un diagnóstico claro los profesionales que la habían visto apuntaban a como no podía ser de otra manera claro a un posible que os imagináis qué diagnóstico pensáis que efectivamente un TDAH los informes clínicos informaban de déficit atencional trastorno de conducta dificultades conductuales también le habían hecho algún electro porque había sido explorado neurológicamente en mi primer encuentro con él me encuentro con un niño desorganizado y actuador que realiza dibujos espontáneos también desorganizados y sin conexión entre los distintos elementos del dibujo por ejemplo este que conservo este era un dibujo que hacía estas cosas este tipo de cuando tenía los lápices de colores luego vemos otros que eran solo a lápiz pero bueno para que os hagáis una idea un poco de lo disgregado que percibía él quiere verlo todo cuando entra en la consulta tocarlo todo y tengo que introducirle la presencia de límites porque él no parecía regirse por ninguno así como también le tengo que transmitir las normas de convivencia entre él y yo para poder trabajar juntos esto es fundamental claro porque hay niños que enseguida se quieren subir por las estanterías estas cosas bueno yo les planteo claramente cuáles son las condiciones para que podamos trabajar podemos jugar a lo que sea podemos hablar de lo que sea dibujar y tal pero también les planteo las cosas que no podemos hacer destrozar romper en fin Lucas hace un dibujo de la familia de tres miembros todos del mismo tamaño hace este dibujo de la familia todos los miembros de la familia que con unas caras que más bien parecen como como gatos y en una actitud como hostil entre ellos hay como poca relación comenzaba habitualmente las sesiones con una actitud ambivalente hacia mí se lanzaba queriendo agredirme o romper algún objeto en actitud exigente impaciente o repentinamente se abrazaba se me agarraba así a las piernas quería darme besos dibujaba cabezas bueno como esa o como esta que parecían dibujaba cabezas que parecían así como ondas eléctricas ¿no? con el pelo bueno yo le decía que parece que me estaba queriendo mostrar cómo se siente él con cosas raras en la cabeza que a lo mejor le hacen sentir que no puede estar quieto en general él trataba de mostrarse desafiante y autoritario más que proponer juegos cuyas reglas se saltaba a conveniencia daba órdenes para que yo las cumpliera en las primeras sesiones me hace muchas preguntas personales quiere saber si tengo hijos padres familia donde están y también si vienen más niños y a qué juegan conmigo le digo que quiere saber sobre cosas mías porque a lo mejor le resulta difícil saber sobre las suyas las primeras interpretaciones cuando preguntaba sobre otros niños eran en la línea de señalarle su deseo de ser él único para mí yo le decía bueno yo creo que tú tú sí piensas que aquí vengan otros niños pero me parece que te gustaría que no que solamente vinieras tú a jugar conmigo pero pasado un tiempo pensé que interpretar un deseo de exclusividad terapéutica conmigo podría reforzar el sentimiento opresivo que la madre de Lucas mantenía con él yo también me di cuenta de que si yo le hacía demasiadas interpretaciones en esta línea de alguna manera podía reforzar un poco si él quería ser solo para mí o sea mi único paciente y teniendo en cuenta la relación que la madre mantenía con él que era bastante opresiva y bastante agobiante bueno distancié un poquito este tipo de interpretaciones un día me dice la verdad es que tienes muchos muñecos los pone así todos en fila cuenta cuenta cuatro yo le digo ¿estás seguro? él se da cuenta de que son cinco y dice que dos de ellos son payasos otros dos son albañiles y el último es un rey porque le ha puesto una corona jugando con ellos uno se desarma se cae y dice que en su casa tiene un muñeco al que le pone una pistola y una escopeta y ese no se rompe como el de aquí le digo bueno entonces me estás diciendo y quieres que yo sepa que en casa eres muy fuerte que a veces haces lo que quieres como si fueras un rey pero a veces también haces payasadas y otras puedes hacer cosas buenas como los albañiles que arreglan y construyen casas y si tengo muchos muñecos piensas que también puedo jugar con otros niños además en casa puedes jugar con tu papá cuando él está a mí se me hacía claro que era necesario tener muy presente la presencia masculina él me lo estaba diciendo desde aspectos de su personalidad que parecían poder sustraerse a la invasión materna o sea de alguna manera Lucas cuando hablaba de estas cosas de que él en su casa y tenía unos que no se le caían y le ponía la pistola y no sé qué bueno yo lo intentaba un poquito reforzar ¿no? este aspecto porque ya os digo el padre bueno en concreto el padre era marino entonces igual se iba y estaba fuera varios meses bueno me preocupaba que Lucas pudiera registrar psíquicamente las ausencias de su padre como otro abandono en el material de la caja de juegos que utilizábamos había un pequeño libro de cuentos clásicos entre ellos y de entre ellos Lucas me pedía que le leyera insistentemente el cuento de Jack y las habichuelas mágicas ¿recordáis el contenido del cuento? ¿no? bueno Jack es un niño que vive con su madre en una casita en el bosque son muy pobres tienen una vaca que es con la que se alimentan pero bueno la vaca en un momento dado pues ya no produce leche y la madre le manda a que la venda y el niño cuando va al pueblo a vender la vaca se encuentra con un anciano que le propone cambiarle la vaca por unas habichuelas y le dice que las habichuelas son mágicas el niño del cuento Jack hace el cambio y cuando vuelve a su casa le dice a su madre que la madre le pide el dinero por la venta de la vaca le dice que no pero que a cambio tiene estas habichuelas que son mágicas la madre se enfada enormemente en él coge las habichuelas las tira le manda a la cama y a la mañana siguiente las habichuelas habían crecido desmesuradamente o sea en una planta enorme que llegaba hasta el cielo y Jack trepa por las plantas allí arriba está la mansión de un ogro peligrosísimo pero la mujer del ogro le consigue ocultar y Jack lo que hace es que el ogro tenía muchas riquezas entre otras tenía una gallina que ponía huevos de oro y entonces Jack subía y bajaba eludiendo al ogro con las cosas que le quitaba al ogro y podían salir de la pobreza bueno luego al final el ogro le persigue y finalmente Jack corta con un hacha los troncos de las habichuelas y bueno termina el cuento felizmente ya dejan de ser pobres y pueden llevar una vida bueno ese el cuento muy muy resumidamente bueno pues este cuento figuraba en el libro y me pedía todos los días que le leyera el cuento de Jack y las habichuelas mágicas que además como bien sabéis hay que leerlo exactamente igual no se puede modificar ni una palabra si tú a un niño le cuentas un cuento o se lo lees y luego otro día lo lees y has modificado el niño te dice no 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 ayer esto no era así era entonces todos los días leíamos el cuento él se había quedado ligado emocionalmente a este cuento y se hacía él me hacía muchas preguntas es decir él se hacía muchas preguntas sobre el personaje del cuento que como os digo Jack vivía solo con su madre en la clásica cabaña del bosque o sea un entorno cerrado y aislado una metáfora de la relación que Lucas mantenía con su madre no hay presencia masculina en el cuento el padre hasta la aparición del anciano que le propone el cambio de la vaca la vaca es el animal suministrador de leche de alguna manera un representante de la figura materna le propone cambiar la vaca por las habichuelas las semillas de las habichuelas la madre de Jack le regaña severamente y se enfada con él por el cambio que ha hecho en realidad Jack se ha atrevido a transgredir el mandato materno y a aceptar algo proveniente de una figura masculina la fase fálica simbolizada en la enorme planta de habichuelas que le entrega una figura masculina sustituye a la fase oral simbolizada en la vaca que ya no da leche el simbolismo del lenguaje de los cuentos resulta ser también una vía regia como ya he dicho antes al mundo interno un recurso que permite expresar de forma sencilla la complejidad de las emociones un día en una sesión os cuento llega un día a la sesión con una flauta y quiere enseñarme algunas notas que he aprendido a tocar me dice ¿sabes que dentro de poco es navidad? me dice le digo sí, sí, claro y tú también lo sabes ¿quién te lo ha dicho? dice nadie lo sé aquí se toca la frente dice y además lo he soñado digo ah pues ¿por qué no me cuentas el sueño? pero me dice que esas cosas no se cuentan que son muy personales que está mal hacerlo y además él es un guardia digo ah bueno pues qué bien celebrar la navidad con tu mamá y con tu papá pero bueno por otra parte a lo mejor te fastidia que como vamos a tener vacaciones no vas a venir dice ya está te pongo una multa me dice por decir eso dice mira este es el pito del guardia o sea la flauta que había traído digo ah ya el guardia Lucas que siente que es muy fuerte me castigas porque no voy a estar yo me quedo castigada pero tú tú tienes una flauta un pito enorme pito colita le digo me dice la colita la tengo aquí y se señala la zona del cuento bueno a Lucas lo que más le impresionaba del cuento era el hecho de que las habichuelas crecieran desmesuradamente el tronco de las habichuelas erecto era capaz de llegar hasta las nubes bueno pues gracias gracias a esta cualidad Jack vive una serie de aventuras que le permiten conseguir recursos para salir de la pobreza en la que vivían con la madre en el caso de Lucas se trataba de la pobreza relacional propiciada por una actitud castrante inconsciente de la madre que le hacía tener incluso algunas dificultades en la construcción y organización de su identidad masculina recordad que este niño era especialmente agresivo con las niñas en el colegio bueno Lucas se quedó con la parte del cuento que más directamente interpelaba a su inconsciente estaba confundido desorientado las figuras femeninas que poblaban su mundo interno le habían abandonado la madre biológica o habían desaparecido de su entorno la cuidadora del orfanato o le habían incluido en un deseo de fusionalidad mortífero con un avasallamiento sobreprotector la madre adoptiva la figura masculina se le presentaba demasiado ausente dificultando la ruptura necesaria de la díada madre-hijo aunque me infundía cierta tranquilidad que en entrevistas que mantuve con los padres el padre parecía ser capaz de transmitir que podía hacer una función una buena función de tercero separando y triangularizando la relación familiar que obliga a salir de esa fusionalidad y permite entrar en la posición edípica estructurando así la personalidad y organizando la identidad en este caso masculina de Lucas como a Jack con el ogro el cuento le ayudó a Lucas a enzarzarse en el conflicto edípico cuando Jack el del cuento corta la planta de habichuelas renunciando así a lo fálico mágico es cuando puede abrir el camino hacia su propia identidad masculina Jack y las habichuelas mágicas fue un instrumento terapéutico de gran utilidad para Lucas en un primer momento inesperado pero que lo supo aprovechar bien yo realmente no había metido ese libro de cuentos pensando en nada de esto era un libro que tenía ese cuento tres o cuatro más pero mira por donde ahí estaba este como digo bueno Jack acompañó a Lucas durante el tiempo que este necesitó de su presencia durante un tiempo más o menos prolongado en la sesión éramos tres éramos Lucas Jack y yo y bueno pues es todo lo que quería transmitiros así que pues ahora la palabra ya es vuestra porque yo ya bueno muchas gracias Maite la verdad es que ha sido una conferencia muy agradable muy amena y muy llena de sugerencias yo he sacado notas para que nos tritáramos hablando varios días no no os preocupéis es una amenaza nada más pero no la suelo llevar a cabo entonces voy a ver qué es lo que me gustaría más que pudiéramos hablar antes de abrir a todo el público bueno era una vez en la temporal los deseos es decir que puede ser tanto satisfactorio como horroroso sería otra forma de satisfacer también el deseo porque lo horroroso a veces es también lo que estamos buscando el final feliz el cumplimiento del deseo y se casaron y fueron felices tú has dicho yo es que hay diferentes formas de pelar un gato entonces el cuento como yo lo conozco termina siempre y se casaron y fueron felices y comieron perdices y nos dieron con los platos en las narices que es como decir y cómo termino y cómo termino y cómo termino es decir que nunca se termina porque cuando se termina el sueño cuando se termina perdón el cuento colorín colorado este cuento se ha acabado pero lo que viene detrás pues obligatoriamente es la muerte el último deseo tirando de la teoría clásica no sé ya si con un tinte lacaniano del deseo la pulsión que es conservadora y en definitiva la última pulsión conservadora es la pulsión de muerte entonces nos quedamos así un poco en el aire y cuando dices y se casaron y fueron felices y después qué pues después la historia se termina tardarán más tiempo tardarán menos tiempo pero después ya lo que viene no es nada más que la muerte o esa vida eterna que tú has dicho o vivieron para siempre que es una negación porque nadie vive para siempre ¿este se oye? vale sí efectivamente todo lo que dices por supuesto puede ser pero yo lo que quería destacar aquí es como eso ayuda a integrar que unos vínculos firmes estables fuertes ayudan por supuesto que todo esto termina en la muerte evidentemente no claro eso nos trasciene a todos pero pero bueno ese para siempre pues queda también porque para siempre ¿dónde es siempre? siempre se ¿cuándo se acaba siempre? ¿dónde empieza siempre? está todo en esa cosa un poco así como etérea volátil pero fundamentalmente creo que lo que puede ser útil que el niño no va a plantearse esta estos cuestionamientos que tú pones sobre la mesa obviamente pero sí el tema de la necesidad y la conveniencia de que unos vínculos estables ayudan a vivir para siempre hasta que siempre se acabe claro que se va a acabar evidentemente la importancia del cuento como como estructuración mental es decir ahí la pregunta que me saldría pero que yo veo que también la has respondido refiriéndote a un ejemplo tomado de la India si no recuerdo mal si los cuentos no son también curativos para el adulto claro evidentemente y ya el comentario de Almagre sería bueno ¿qué son lo que buscamos con el paciente cuando la cosa funciona bien? sino narraciones autorrelatos formas de contarse la propia vida que serían también otro modo de cuentos y me quedaría sobre todo además Carlos al fin y al cabo que es un proceso analítico sino efectivamente una otra forma de contarse la propia vida claro la vida pasada y sobre todo quizá lo más importante la vida futura es decir a partir de ahí que nos podemos contar de nuestra vida a partir de mañana pero solamente podremos pensar en contarnos nuestra vida a partir de mañana bueno solamente no pero digo de una manera si hemos podido contarnos nuestra vida anterior que no es una otra vida de una reencarnación no 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 bueno o si alguna vez porque una reencarnación pero no reencarnación del más allá sino en la medida en que reformulamos todo nuestro pasado se podría decir que empezamos una nueva vida bien me ha gustado mucho esa equiparación el lenguaje simbólico la realidad cotidiana es decir el pensamiento concreto frente al pensamiento abstracto creo que esa es una línea que estaría y yo haría el salto con lo que tú has dicho también muy bien sobre la diferencia entre el mito y el cuento el mito es lo social el cuento es lo psicológico quizá el cuento es lo psicológico lo individual ya como paso a lo social es decir el mito para la sociedad amplia para una determinada cultura desempeña un papel semejante al cuento para el niño sería como el camino hacia allá y me he acordado de una anécdota de supongo que conocerás a Jean-Pierre Bernand que es un antropólogo historiador de las religiones francés que tiene un libro una introducción a los mitos muy agradable en anagrama te recomiendo ya hace unos años para acá pues tengo que reconocer que no bueno a lo que viene la anécdota la anécdota es independiente de eso en el prólogo comenta Jean-Pierre Bernand que él hizo esa introducción escribió esa introducción a los mitos porque le tocó contar cuentos a su nieto su nieta no recuerdo si era el niño o niña y que como él no sabía cuentos pero como era un conocido mundialmente conocido historiador de las religiones y sobre todo de los mitos de los mitos griegos empezó a contarles mitos griegos y que a partir de ahí encontró que bueno que servían igual perfectamente de cuentos de que contaba yo que sé el mito de Aquiles y la tortuga o los mitos de Zeus o de los Adelantes los titanes y demás y que su nieto lo seguía perfectamente como si fuera un cuento y con ese mismo criterio de repetirlo de cabo a rabo exactamente igual una vez que la siguiente gracias lo que dices Carlos porque bueno me toca un aspecto absolutamente personal que lo puedo compartir con vosotros pues es que yo hice lo mismo con mis hijas cuando eran pequeñas antes de meterme a trabajar así un poco más en profundidad el tema este de los cuentos porque bueno yo soy un poco una perdida de la mitología griega tuve al profesor García Gual profesor de griego cuando yo era una joven estudiante y entonces estudiábamos esas cosas estudiábamos griego fija de tu griego clásico y latín ahora bueno pues yo les contaba a mis hijas esto y me preguntaban oye y la Elena esa la Elena esa de la guerra aquella que no sé qué y aquello les encantaba y también lo seguían y me preguntaban yo también contaba o sea que mira tú por donde estamos enlazados en esto ¿no? para dar el pase al debate general pues el caso me ha parecido encantador el caso Lucas con el cuento que nunca lo había pensado es decir la explicación que nos ofrece aparte de los otros cuentos pero la explicación del Jack y las y las judías mágicas o alubias mágicas judías alubias mágicas es que los pacientes nos enseñan muchísimo y esto es un ejemplo pero seguro que todos tenéis otros de pronto descubrir algo porque es el paciente el que lo trae bueno así empezó también Freud y con la famosa Ana O que le decía bueno pero pare un poco déjeme a mí hablar que yo bueno sí yo tampoco lo había pues intencionadamente te digo era un librito de cuentos así muy breve con mucho dibujo mucha cosa y tal y mira por donde pues el niño claro yo ya cuando veía que se quedaba completamente pegado a ese cuento o sea a ese y todos los días y todos los días bueno y más de una vez en la sesión o sea le terminaba de leer el cuento y quería que se lo volviera a leer otra vez luego ya lo iba leyendo él porque bueno tenía tenía seis años cuando yo le empecé a ver bueno todavía andaba ahí aprendiendo a leer y tal ya cuando ya él supo leer lo leía pero bueno pero le gustaba más que esto también es interesante que se lo leyera yo porque también a los niños aun cuando ya puedan leer porque tengan no sé siete años y tal les gusta más que se lo lean les gusta más escuchar y las entonaciones y la voz y todo esto pero bueno pues sí 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 me enseñó mucho Lucas con esto del cuento y además es que fijaros es que estaba claro ¿por qué le interesaba este cuento? pues porque estaba hablando de él estaba hablando clarísimamente de su situación o sea como inconscientemente obviamente claro todas estas explicaciones que yo sé teorizaciones ¿no? sobre cuál era el conflicto de Lucas asociándolo con el del cuento claro no pero es que inconscientemente él sabía que ese cuento hablaba de él ese era su problema y ahí aparecía cómo resolverlo lo pudo resolver cuando pudo transgredir ese mensaje materno esa madre avasalladora opresora que le tenía ahí claro como en el cuento en la casita del bosque donde están ahí los dos solos con la vaca o sea todo una relación no vas a insistir en ello pero yo quiero subrayar que también gracias a que tenía a ti como sustituta madre sustituta no avasalladora no perseguidora sino que le permitía funcionar de manera de manera más espontánea bueno se supone que eso es lo que tenemos que hacer los terapeutas vamos si os parece a la 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 del cuento le llega ese lenguaje simbólico ese simbolismo y que distinga un poco entre la realidad recuerdo un ejemplo en el libro de psicoanalíticos de los cuentos de hadas en el cual el propio padre al contarle el cuento al niño casi lo teatralizaba y hacía de él como si fuera la realidad incluso lo llegaba a comparar con un poco la vida real del propio niño y esto en él le genera una confusión bueno no sé por más cosas pero llega a desarrollar una psicosis entonces un poco para no sé como curiosidad porque fue un ejemplo que sí que me impactó bastante y un poco para que lo que ha señalado de que el propio niño sabe diferenciar esa fantasía y la realidad en la que el propio niño es un ejemplo claro porque lo que tú estás planteando que se plantea Betelheim es que efectivamente en esa teatralización quizá tan tan incardinada en lo real en la realidad claro no se podía mantener este registro a nivel de fantasía que es justo lo que permite el poder conectarse inconscientemente con ello por decirlo así el padre al final estaba hablando más del conflicto que él desarrollaba en una casa y estaba como casi cercando un poco por decirlo así el cuento para el resolver su conflicto pero de esta forma el cuento ahí perdía su condición de cuento y que es de lo que se trata es de que no la pierdan que siga siendo un cuento lo que pasa que hoy día perdón esto de contarles cuentos a los a los niños está pasado de moda está pasado de moda pero no sé creo que son historias atemporales pero no debería de pasar de moda debería de mantenerse esta tradición me gustaría preguntarte una cosa que me ha parecido entender que has dicho que los cuentos modernos ahorran el lado dramático oscuro terrible ¿por qué piensas que esto es así ahora como que se ha perdido eso? bueno a veces hay como una especie de corriente de buenismo ahora es verdad de que efectivamente hay que pensar que todos todos somos buenos todos se huye un poco supongo que tiene que ver con la dificultad de poder conectar precisamente con todos esos aspectos propios personales que tienen que ver pues eso con lo más oscuro con lo más pero que forma parte de la naturaleza humana es que es que tenemos también ese aspecto pero quizás desde una línea pedagógica de mostrar únicamente con muy buena intención yo no lo niego con muy buena intención de la bondad y de transmitir valores pero pero no lo sé se transforma en esta especie de corriente no y los padres por ejemplo los niños no son envidiosos no sé si nos encontraremos algún padre que diga que sus hijos son envidiosos ¿no? siempre no, no, no que va cuando por ejemplo nace un hermanito y te dicen que el otro el que ya había el hermano mayor nada, nada no tiene nada de celos lo ha cogido de bien yo cuando me cuentan eso en la consulta digo uff a ver, a ver vamos a poner un poquito la escucha de otra manera porque lo te lo traen como un factor favorable y bueno nosotros sabemos que que eso no es así de todas maneras bueno pues tiene que ver con algo con la imagen como que no parece que se quiera transmitir ¿no? una imagen de contravalores por decirlo de que bueno pues la envidia la rabia la hostilidad no está bien visto con esa expresión absurda de lo políticamente correcto no es políticamente correcto hablar de todos esos elementos inherentes a la naturaleza humana porque parece que es como que reconocerlo eso significa que no pudiéramos sobrepasarlos o tramitarlos o gestionarlos adecuadamente a nivel interno sino que nos tuviéramos que quedar ahí como con esa y entonces pues hay como una negación ¿no? entonces desde ahí se plantea el buenismo no se falta hola a ver y en la dirección contraria quiero decir es de que los niños ahora son capaces de consumir con los son clientes potenciales y objeto de publicidad me llama muchísimo la atención los anuncios hechos para ellos con un montón de carga fantástica mágica que aparecen no hadas pero sí galletas que se transforman en dinosaurios entonces viene el dinosaurio bueno etcétera etcétera es decir el uso de la magia de las hadas para facilitar el consumo en este caso lo ves como una buena ayuda para desarrollar y estructurar el pensamiento o confusógeno yo a esos anuncios les les llamo anuncios presicóticos estimulan que el niño vea la galleta y vea otras otras cosas en las que las vean no que las imagine esa es la diferencia bueno yo creo que por suerte los niños son bastante más listos a veces y críticos que los anunciantes a ver en el mercado todo es consumible lo que tú dices tú qué es lo que se está haciendo tratar de vender un producto bueno pues adornándolo con esas cualidades personalmente no creo que eso al niño le vaya a dañar yo no lo sé dices tú que podían ser presicóticos pienso que la fantasía infantil es capaz de transformar la galleta en un dragón y luego volver a recuperar su condición de galleta sin que le haya producido a mí por ejemplo más me preocupa que a los niños se les ponga en actuaciones de adultos por ejemplo lo digo abiertamente este programa de los cocineros de infantil me parece una auténtica verdad o sea niños comportándose como adultitos rivalizando a tope y bueno pues eso a nadie le escandaliza ni a nadie le parece molestar ni parece a mí no me parece en absoluto adecuado bueno sí en Estados Unidos se da mucho las bellezas infantiles a veces con alguna consecuencia bastante dramática en alguna ocasión bueno aquí de momento no hemos entrado en eso pero con respecto a lo de los anuncios no me produce preocupación ahora mismo la verdad es que tampoco recuerdo ninguno ese de las galletas como tú lo has mencionado me viene a la cabeza pero no recuerdo así ningún otro anuncio presicótico pero no me hay anuncios que son auténticas estupideces o sea no ya porque no por supuesto por supuesto que si se hacen es porque venden claro ahí está la función filtro de los padres cuando tienen que ejercer la función paterna es decir poner los límites poner las contenciones que tampoco se lleva mucho ahora eso gracias Maite me ha gustado mucho esa presentación a mí me venía no sé si es una pregunta es una reflexión que pasa muchas veces y lo asocio ahora a movimientos feministas que no necesariamente como se critican mucho los cuentos de hadas ¿no? por qué papel débil a la mujer al sexo femenino y la reflexión que me venía es un poco también en qué papel dejamos pasar a lo mejor los psicólogos como educadores sociales en eso ¿no? en qué papel pueden tener los cuentos qué necesidad de integrar roles masculinos y femeninos no sé ¿no? y cómo desde otros movimientos que tienen mucha fuerza actual se hace mucho daño a lo mejor a nivel de difusión social de ese lado que se deja muy dañado por ejemplo a los cuentos ¿no? de hadas o cuentos infantiles sí bueno esa crítica ya la he oído más veces porque por ejemplo desde planteamientos feministas planteamientos feministas no voy a decir que sean ni radicales ni no claro pero es porque se queda en lo concreto por ejemplo es verdad si pensamos Blanca Nieves la bella durmiente son figuras femeninas en actitudes pasivas que se despiertan cuando aparece el príncipe pero es que eso es no entender lo que el cuento está manifestando vamos a ver a mí esos cuentos me parecen un claro exponente de lo que es la latencia por ejemplo Blanca Nieves Blanca Nieves está con los enanitos bueno toda la rivalidad materna con la madrastra que viene la manzana tal se queda ahí suspendida en un periodo latente los enanitos como simbolismos de la infancia la vida infantil queda ahí dormida como ocurre con la latencia lo que pasa que como ahora tampoco hay latencia como ahora resulta que claro es verdad los niños viven en una sobreexcitación los anuncios el bombardeo mediático los niños están muy excitados el TDAH y de ahí se pasa a la pubertad ahora mismo bueno ahora mismo un tiempo ahora ya fijaros que es no hay latencia los niños no ese periodo necesario la latencia durante mucho tiempo se pensó que era una época como de poca importancia precisamente por eso no pasa nada el niño está ahí pero ahora no hemos podido recuperar es un periodo de desarrollo imprescindible absolutamente necesario para poder afrontar el despertar pulsional de la adolescencia con habiendo podido pasar por ese periodo de tranquilidad sosegamiento que no desaparece la pulsión que Freud lo dice claramente en los tres ensayos sobre todo en el de la metamorfosis de la pubertad en el tercero la latencia no es que la pulsión desaparezca la pulsión permanece la pulsión sigue ahí pero está en ese estado latente ¿por qué? porque se necesita que lo cognitivo esté mucho más activo para poder acceder al aprendizaje pero ahora como los niños están tan hiper excitados por eso tienen a veces tantas dificultades para poder tener un aprendizaje digamos tranquilo y sosegado porque no hay latencia que es lo que a mí me parece que simboliza muy bien precisamente esos cuentos donde está esa figura femenina así en ese estado latente claro no es que necesite de la figura masculina el príncipe que venga a despertarla no lo que viene el príncipe es la pulsionalidad lo que aparece ahí es todo el resurgir de la sexualidad ya hacia una sexualidad genital no pregenital Blanca Nieves con los enanitos es todo una cosa pregenital luego tiene que accederse a lo genital previo paso por la latencia ahora yo comprendo que claro todo este discurso lo podemos lo podemos tener aquí y sabemos de lo que estamos hablando pero yo comprendo que digamos pues en el discurso social pues esto claro si se interpreta en la literalidad desde lo concreto entiendo que puede verse así pero seguramente algo que está tan arraigado que los cuentos vienen desde eso es porque tiene más tiene que ver con algo muy a nivel profundo no porque un día un señor se puso a escribir un cuento y entonces ya está desde lo concreto desde lo real no me puedo aguantar porque me has provocado una serie de ideas es que según comentabas esa detención de la latencia en figuras femeninas he pensado que parece que las figuras masculinas tienen la preferencia porque les engulla un gran animal tiene el garbancito con la tripita del buey pero también pinocho con la ballena y creo que hay algunos otros casos más el de Jonás pero el de Jonás es que claro ya meter la biblia entre los cuentos de hadas puede sonar un poquito blasfemo y no estamos esta noche para ello y luego lo que a mí me ha quizás sea la fantasía de retorno claro una cosa mucho más oral ser engullido una especie de fantasía de retorno pero además el varón parece que necesita entrar de nuevo en la madre ser un animal grande que lo acoge y luego me ha dolido mucho eso que tú dices de la enseñanza en tus tiempos en nuestros tiempos la enseñanza ahora yo ahora que estoy cada vez más interesado por temas culturales y cada vez menos por la estadística resulta que echo mucho de menos el saber latín y griego latín estudia un poquito griego nada pero claro esto va en toda una línea y yo de alguna forma creo que se enlazaría con esta esto culturalmente correcto esto el evitar el que está prohibido hablar del dolor de la muerte ya afortunadamente hace un tiempito que no me llegan ningunos padres para decirme que se ha muerto la abuela que como se lo dicen al niño o a la niña porque eso parece antes no hacía falta dar esas explicaciones los niños de tierna edad sabían que era lo que eso quería decir entonces esta tendencia por el otro lado al fast food a la comida rápida a la psicoterapia rápida etcétera creo que todo según digo eso digo bueno claro tú ya has pasado el sexenio y ya se te nota la vejez te está corroyendo a lo mejor bueno hay que darle otro enfoque cuando eso es cuando eso es así por algo será si eso está pasando será que es necesario no sé no lo sé es que es que si no lo que lo que vamos a tener va a ser morriña del pasado y ya sabes que la nostalgia ya no es lo que era Carlos yo tengo que dar una impresión y opinión personal a mi me parece un gravísimo error del desprecio que hay hacia toda la cultura clásica o sea en los programas de estudio pues que no se estudia ya prácticamente nada de eso como le vas a hablar latín y te digo una cosa hablamos griego si es que la inmensa mayoría de nuestras palabras son palabras griegas la etimología pero a mi esto me produce aparte de tristeza como a ti a mi me produce irritación y un enfado muy profundo pues porque es verdad porque es como es un desprecio hacia las bases el origen entonces si la comida rápida todo muy no sé muy inmediato muy virtual claro la prevalencia de lo virtual bueno pero yo también he pasado con a ti con la edad con todo esto que acabas de decir yo creo que es un error creo que es un error y que se pagará se está pagando ya este error hace años ya cuando se se eliminaron de los planes de estudio determinadas materias pues yo y no le digo mucho a mi gente yo creo que pensábamos es que esto esto va a tener consecuencias y hay un nivel cultural bajo mínimos bajo mínimos en algunos en algunos en algunos el vocabulario es una pobreza una falta de de contenido los chavales tienen un vocabulario muy limitado bueno es que no me quiero poner aquí a la hora pesimista y decir que todo tiempo pasado fue mejor no no todo tiempo pasado no fue mejor pero y nosotros analistas que vamos a decir con respecto a la importancia claro que tiene que terminamos diciendo eso de contra franco vivíamos mejor pues si en axunas a veces mira no hace mucho bueno no hace mucho yo 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 formo parte de la red nacional de atención a víctimas de terrorismo que es un bueno vale no bueno es un grupo de profesionales bueno pues de alguna manera acreditados por el colegio y el ministerio del interior y tal y eso y hace poco fui bueno unas jornadas de formación claro yo me quedaba pasmada porque el discurso psicoanalítico pues tampoco vende nosotros precisamente lo inmediato aquí ahora rápidamente pues no no es ese nuestro discurso pero eso es lo que se demanda y profesionales profesionales de experiencia y tal diciendo unas cosas en esta línea por ejemplo lo del pasado no eso nada o sea se abordaba a los pacientes como bueno lo que ha pasado ya pasó se ha terminado esto ahora hay que pensar ahora yo no pude por menos de decirle a uno digo mira por favor porque decía porque el pasado es el que es digo perdón el presente es el que es y no hay que pensar más bien el presente es el que es porque el pasado fue el que fue o sea el presente no aparece de repente así nos hemos despertado con el presente también el pasado fue el que fue y es lo que construye el presente podemos dejar de lado podemos eliminar pero es verdad que es un discurso poco cotizado socialmente como que ¿por qué te vas a enredar a pensar en lo que pasó? no, no, no pues yo lo que quería preguntarle era ¿qué opinión tiene acerca de la evolución que están tomando los cuentos de hadas? y me viene a la cabeza la la resemantización de la historia de la bella durmiente en la que la mala y la buena son la misma persona porque maléfica ya no es mala o cuentos como Brave donde la mala es la madre pero es la madre real y luego también es la buena la misma persona por este tema de la culpabilización que estaba diciendo antes y un poco la temática de perdona te estás refiriendo a alguna película o algo así sí sí estaba pensando en la evolución de los cuentos actuales o películas infantiles más recientes en las que la figura masculina del príncipe prácticamente ha desaparecido entonces yo creo no sé si quiero saber su opinión sobre qué piensa de esta evolución de alguna manera creo que mi opinión puede estar contestada de antemano porque yo no estoy de acuerdo con esa tergiversación o esos cambios que se hacen del contenido clásico del cuento porque desvirtúa ese contenido entonces ya el cuento se convierte en otra cosa es como incluso Walt Disney ya también en algunas adaptaciones de los cuentos para las películas hacía modificaciones con las que creo que no tiene es quedarse en lo manifiesto es quedarse en lo manifiesto y se suprime lo latente que es lo que a nosotros nos interesa y que creo que es el valor que tiene el cuento o sea el contenido manifiesto del cuento es eso los acontecimientos que pasan es como los sueños yo he hecho comparaciones como los sueños el contenido manifiesto del sueño son esas escenas generalmente absurdas o poco comprensibles pero eso es lo importante eso es ahí es donde está el conflicto el intento de resolución del conflicto que es o la función traumatolítica que tiene el sueño no está en el contenido latente creo que cuando se desvirtúan los cuentos de esa manera pues pierde su significado se transforma en otra cosa de todas maneras yo es que esa película no la he visto o sea que es que también sé que existe esa película pero es que no la he visto entonces no sé qué es lo que ocurre son varios los últimos cuentos en los que yo veo que la figura buena y mala es la misma es el mismo personaje y además también veo que como que los últimos mensajes que se están transmitiendo desde las historias más actuales son un poco el enfrentamiento hacia los padres que se corresponde en muchos casos porque bueno he estado por diversos motivos en contacto con distintos colegios y veo ese enfrentamiento no solo a los padres sino también a los profesores y también como cierto adelantamiento o sea yo he visto niñas de 10 años que actúan como adolescentes de generaciones anteriores y observo esa correspondencia entre la realidad y las últimas historias y cuentos infantiles que se han creado y bueno era un poco para saber si bueno pues claro porque es que eso ya no son cuentos infantiles esos son cuentos que tomando como base un relato infantil bueno pues se han construido cuentos otros cuentos de todas maneras mira lo que dices de que la misma figura es la buena y la mala realmente eso es así porque la madre por ejemplo es la misma madre es la madre buena y es la madre mala es la madre buena que colma de satisfacciones de placer que cuida que tal pero también es la madre que frustra que debe además frustrar claro lo que al niño le tranquiliza es precisamente que son dos o sea que en el cuento una una claro si se unifica en el cuento en la en la misma en el mismo personaje claro entonces el niño no puede disociar porque ya creo que justamente lo terapéutico vamos a decirlo así es que sean dos personajes diferentes como disociados el niño sabe perfectamente que en realidad es una que es la misma pero pudiendo disociar esos aspectos y no tiene nada que ver con una escisión del yo ni nada de tipo psicótico ni nada de eso pudiendo disociar es una disociación digamos saludable para poder tramitar y gestionar ambos sentimientos de manera diferente pero están incardinados en la misma por eso porque la disociación se ha perdido y a lo mejor un niño un poco más mayor sí que es capaz de comprender que la madre buena y la mala es la misma pero un niño pequeño juega con esa culpa de la que hablábamos antes que a lo mejor no sabe qué hacer o no se puede permitir liberarse tanto con la descarga hacia la madrastra mala que no es la madre por eso yo digo lo de bendita madrastra si es que la madrastra es un personaje ya veis que es pérfida malvada odiosa en fin de todo pero bendita madrastra el ocio de la madrastra es la madrastra sí es una novela el cuento por ejemplo me viene ahora a la cabeza el cuento este de los tres cerditos es otro cuento también de mucha utilidad de los que construyen las casas el primero la hace como es de paja luego pues está es un cuento de paja de madera y ya está porque claro viene un lobo que la destruye claro es un cuento que también al niño le ayuda mucho a integrar etapas distintas ¿no? del desarrollo evolutivo y cómo puede conseguir defenderse de los peligros externos ese lobo vendría a ser como todos los factores agresivos violentos del mundo externo cuando es capaz de poner su cabeza a trabajar de una manera útil y provechosa y claro el primero hace la casita con unos elementos muy endebles muy frágiles pues como el propio niño frágil endeble el segundo ya va progresando un poquito ya parece emplea materiales un poquito y ya el tercero ya es una casa consistente sólida segura pero es un proceso de aprendizaje y de ir interiorizando cómo ir pudiendo emplear el pensamiento la capacidad de pensamiento para poder construir algo más sólido más evolucionado más desarrollado pues creo que que es un cuento que también puede ser muy útil ahí no aparece ningún hada ya lo de la categoría de hadas es una cosa que se ha generalizado ¿no? pero bueno todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de cuentos de hadas reitero a Maite Muñoz el agradecimiento el profundo agradecimiento por este magnífico rato que nos ha hecho pasar y además muy constructivo como el cuento de los tres cerditos también ha sido muy constructivo yo creo que para nuestra labor como psicoterapeutas muchas gracias a nosotros nos pasó muy bien gracias